Hace cerca de una semana que Danilza Tejrero se convirtió en una víctima más de la delincuencia en el país. En mi propia casa, en mi casa, cocinando, entraron y sellaron mi teléfono, cocinando. Ya no estamos seguros de ningún lado. Pero Danilza no es un caso aislado. En cada esquina del sector Los Praditos, donde reside, llueven las quejas de los ciudadanos por la inseguridad que se vive en las calles. El caso más reciente ocurrió en el sector de Pantón, en Los Alcajrizos, donde una pareja fue ultimada a tiros en el parqueo de una plaza comercial ubicada dentro de una zona residencial. Lo que yo tengo de vida, yo no hubiera visto este país como está. Aquí hay una delincuencia, usted no puede estar en su casa, usted no puede salir, porque si usted sale tiene que vivir corriendo, acechando a todo el mundo. Ante la ola de criminalidad, entrevistados por S&N aseguraron que se han visto obligados a ajustar sus rutinas diarias para evitar las salidas nocturnas, en una especie de toque de queda voluntario. De las pocas oportunidades que hay a los jóvenes, tanto en los barrios, para las cosas deportivas. En aras de contrarrestar la problemática, el gobierno impulsa desde hace varios meses una nueva estrategia de seguridad ciudadana denominada País Seguro, que inició con un plan piloto en el sector de Cristo Rey, donde la delincuencia disminuyó en un 67% de acuerdo a las autoridades. No ha mejorado nunca en la vida. Ellos dicen en Cristo Rey porque no ven los platitos. Aquí no se ve ningún patrullaje en nada. Cada vez que se robaron un motor allí, que matan a uno allí. Tras el éxito de la estrategia, el programa se extendió a los barrios La Sursa, La Puya de Arroyo Hondo y el Ensanche La Fe en el Distrito Nacional, así como el municipio de San Francisco en la provincia de Duarte. Sin embargo, hasta el momento no se han dado detalles del avance de la iniciativa en esos sectores. En el marco de la Estrategia de Seguridad Ciudadana, el gobierno también ha emprendido un proyecto de reforma a la Policía Nacional, que tradicionalmente ha sido cuestionada por la vinculación de sus propios agentes en hechos delictivos. Rocío Quiroz, Noticias SIN.